Bueno, lo que sucedió en esa ocasión, la verdad, fue un evento desagradable, nunca debió suceder. Primero, ni un jugador ni una persona está por encima de la institución. Esa vez no pudimos, algunos, bueno, los directores no pudieron viajar. Y el cargo más importante, la gerencia deportiva la tenía Sergio, era el que nos representaba institucionalmente en ese momento. Y, bueno, fue una agresión directamente a la institución y vuelvo a repetir, nosotros institucionalmente no podemos permitir que suceda eso, ya sea en este caso con Sergio, con el entrenador, con un dirigente o con un trabajador, o sea, no se puede permitir un acto como ese. Así que, bueno, nosotros actuamos según el contrato, lo que nos permite el contrato. Y, bueno, respecto a Sergio, vuelvo a decir, creo que las críticas uno las puede entender, pero también hay que hacer un análisis, el análisis que hacíamos anteriormente. La cantidad de lesionados que nos han privado de quizás este equipo o este plantel sea más competitivo. Y ese es un factor también que cuando se analiza la situación actual del club, tiene que entrar en el análisis. No solamente un análisis sobre un resultado. Obviamente el resultado es consecuencia de todo lo que ha sucedido, pero lo que ha sucedido no se toma en cuenta, simplemente el resultado final y por eso tantos ataques a todo lo que hoy formamos parte de la institución. Le hemos pedido nosotros que trabajemos en estos momentos que hay que incorporar gente para seguir trabajando y, bueno, ir planificando los requerimientos también que tiene el entrenador actual para poder fortalecer el plantel, porque, bueno, hemos estado disminuidos más de dos meses con las lesiones y, bueno, estamos tratando de incorporar jugadores y Dios quiera una vez se abra el libro de pase podamos ir anunciándolo.